320 alumnos de tres centros educativos de el municipio de El Carmen en los niveles de preparatoria a 4, 5 y 6 años y primero y cuarto grado fueron beneficiados con la entrega de tablets y laptops por parte del Ministerio de Educación. Esta mañana estamos acompañando a los chicos de enlace en una entrega más de computadoras. Comentarles que este día se están entregando 320 dispositivos entre tablets y computadoras para niños de 4, 5 y 6 años, primero y cuarto grado. También comentarles que tenemos tres centros escolares que pertenecen a nuestro municipio de El Carmen. El centro escolar de El Carmen, la John F. Kennedy y el centro escolar de El Gavilán. Sabemos que la educación ha estado desfasada por un montón de tiempo y gracias a nuestra primera dama y a nuestro presidente Nayib Bukele, hoy nuestros niños cuentan con una educación diferente. Comentarles que además de darles dispositivos se les han implementado los libros de ciencia, lenguaje, matemáticas, el libro de tareas de matemáticas donde nuestros niños tienen una educación diferente y esto servirá para que tengamos nuevas y futuras generaciones al servicio de nuestra población salvadoreña. Este evento se llevó a cabo en el Instituto Nacional de la Jurisdicción ya mencionada y como es bien sabido, dicha entrega será de mucho beneficio para cada uno de los menores apoyados. Lo importante es que los niños se van acostumbrando a la tecnología y tienen un mayor aprendizaje, tienen una mayor capacidad de análisis y poder aprender también las herramientas básicas que les ayudan para un mayor desarrollo en su educación. Lo importante es que los padres son un bastión importantísimo para que ellos puedan desarrollar un buen aprendizaje y a la vez sepan darle el mayor manejo, un mayor cuidado a los dispositivos para que puedan durar y les puedan servir mucho tiempo y a la vez supervisar que ellos puedan utilizar las páginas adecuadas y no se metan a algo que no les es útil para ellos. Y uno de los padres de familia en representación de un alumno de cuarto grado fue Rudy Andrade y de quien no faltó su sentir. Primeramente agradeciendo al señor por este privilegio maravilloso porque el señor los regala de este día más de vida, pues los encontramos muy felices, muy contentos de recibir este artículo que el señor presidente con la primera dama de Bukele lo ha brindado con la ayuda de los diputados. Cabe mencionar que en lo que respecta al Departamento de la Unión ya se han realizado varias jornadas. Las jornadas de entrega de estos dispositivos y las cuales continuarán durante los próximos días hasta abarcar el 100% de los centros educativos de este lugar. Informo para Noti9, Samuel Robles.